Música Vamos a hablar sobre la memoria y la amnesia Los puntos que trataré durante este vídeo son En primer lugar, una definición del síndrome de amnésico En segundo lugar, comentaré un poco las amnesias orgánicas Que son estas en las que existe una causa orgánica conocida Específicamente, me haré referencia a la amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada En tercer lugar, comentaré algunas regiones cerebrales lesionadas Que se han encontrado en los pacientes que presentan síndrome amnésico En cuarto lugar, comentaré algunos estudios de casos de pacientes con amnesia Que han sido realmente importantes en el avance de esta área Específicamente, a referencia a tres pacientes Que son el paciente HM, el paciente Frederick y el paciente Weirin En quinto lugar, hablaré sobre algunas enfermedades que pueden producir el síndrome amnésico En sexto lugar, haré referencia a algunas amnesias funcionales Que son estas en las que no existe una causa orgánica de base conocida Específicamente, haré referencia a dos A la amnesia postraumática y a la amnesia global transitoria Y en séptimo lugar, haré referencia a algunos métodos utilizados para evaluar la amnesia retrógrada Bueno, vamos a empezar con el primer punto Que está relacionado con la definición del síndrome amnésico La amnesia, dicho de un modo muy general, se refiere a la pérdida de memoria El síndrome amnésico es una enfermedad orgánica que afecta principalmente a la memoria episodica Es decir, a esta memoria sobre nuestra historia personal, sobre nuestra autobiografía, vamos a decir Se ha observado que algunos pacientes que presentan síndrome amnésico Tienen preservadas algunas habilidades o tipos de memoria Como por ejemplo, la memoria procedimental Que está relacionada con las habilidades Aquí podemos poner como ejemplo Aquellas personas que saben tocar un instrumento musical Cuando sufren el síndrome amnésico En muchos casos mantienen esta capacidad de tocar este instrumento musical Este tipo de información difícilmente la olvidan Porque de alguna manera se ha automatizado O vamos a decir, para realizar esta actividad Se hace de una manera un poco inconsciente Entonces, tal vez esto ayude a que la persona pueda mantener esta capacidad También se ha observado que personas que presentan síndrome amnésico Mantienen preservada su memoria semántica Es decir, la memoria relacionada con el lenguaje Con los significados Esta parte también se encuentra muy preservada Y apenas se ve afectada Esta situación nos hace ver que en la amnesia Se produce una clara disociación Por un lado, la memoria explícita Es decir, la memoria de hechos Que nos han ocurrido en un sitio Y en un momento específico Se ve bastante afectada Pero, por otro lado La memoria implícita Que es la que he comentado antes Que está muy relacionada con las habilidades Con nuestras destrezas Para realizar una determinada acción Por ejemplo, montar a bicicleta Conducir un coche Estas habilidades se encuentran bastante preservadas Esto, claro, hay que decirlo Que por lo general ocurre esto Puede haber casos en que sea una excepción Pero en la mayoría de los casos Se ha encontrado este patrón Ahora voy a pasar a comentar Dos tipos de amnesia orgánicas En estos casos nos referimos a amnesia En las que hay una causa orgánica conocida Aquí tenemos la amnesia anterógrada Y la amnesia retrógrada La amnesia anterógrada Es la más frecuente Y se refiere a la dificultad De formar nuevos recuerdos Nuevas memorias Después del comienzo de la amnesia Es decir, la persona empieza a presentar la amnesia Y a partir de aquí Tiene dificultades para Guardar nuevos recuerdos en su mente Este tipo de amnesia anterógrada Es la que generalmente se observa En los casos de demencia de tipo Alzheimer Por otro lado La amnesia retrógrada Se refiere a la pérdida de memoria De hechos o recuerdos Que ocurrieron Antes de la aparición de la amnesia Es decir, a partir del momento En que la persona empieza a presentar la amnesia Tiene dificultades para recordar su pasado Ahora pasamos al punto 3 Que está relacionado con algunas zonas cerebrales Que se ha observado Que están lesionadas En pacientes que presentan el síndrome amnesico Aquí tenemos que los pacientes con síndrome amnesico El hipocampo normalmente tiene lesionado un circuito formado por varias estructuras cerebrales Entre las que se incluyen el hipocampo, los lóbulos temporales y los lóbulos frontales El hipocampo es una parte del cerebro límbico Que desempeña un papel primordial en la memoria a largo plazo Y en la navegación espacial Es decir, en nuestra ubicación espacial El hipocampo está situado debajo de los lóbulos temporales del cerebro Las personas con una lesión en el hipocampo Pueden experimentar incapacidad para formar nuevos recuerdos En la enfermedad del Alzheimer El hipocampo es una de las primeras regiones lesionadas Tal vez esta sea uno de los motivos por los que suele ser la amnesia anterograda La que suele presentarse en personas que presentan Alzheimer Esto es porque el hipocampo, que es el que, vamos a decir, media en este tipo de memoria Está afectado Por otro lado, los lóbulos temporales del cerebro Están situados por debajo de la fisura de silvio En los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo Los lóbulos temporales están implicados en el procesamiento auditivo Y además contienen el hipocampo El hipocampo se encuentra en los lóbulos temporales Los lóbulos temporales desempeñan un papel decisivo En la formación de los contenidos de la memoria a largo plazo Ahora vamos a pasar a comentar algunos estudios de pacientes Que han contribuido al avance en la memoria En el estudio de la memoria, en el estudio de la amnesia, por supuesto Aquí tenemos principalmente tres pacientes que voy a comentar El primero es el caso del paciente H.M. H.M. ha sido el paciente con la amnesia más estudiado de la historia de la psicología A este paciente le operaron en su juventud Le extirparon parte de los lóbulos temporales Parte de su hipocampo y parte de la amígdala El objetivo de esta operación era intentar evitar las crisis epilépticas que padecía Aunque esta operación mejoró sus crisis epilépticas Después de la operación, este paciente, el paciente H.M. Comenzó a padecer severos trastornos de memoria Específicamente, no podía aprender nueva información Porque padecía amnesia anterógrada Y también se observó que padecía amnesia retrograda Pero con una peculiaridad Es decir, esta amnesia afectaba a un periodo temporal Que abarcaba los dos primeros años anteriores a la intervención que le produjo la amnesia Es decir, los dos años anteriores a la fecha de realizar esta operación El paciente H.M. no recordaba nada de este periodo de tiempo El estudio del paciente H.M. fue esencial para mostrar el papel del hipocampo en el aprendizaje y la memoria Por otro lado, se observó que el paciente H.M. tenía preservados otros procesos Como pueden ser mantener una conversación fluida Retener dígitos en su memoria a corto plazo Y no prestaba o no presentaba ninguna dificultad Para entender o para percibir el mundo que le rodeaba Seguimos con el siguiente paciente Que es el caso de Frederick Frederick es otro paciente con amnesia Estudiado por el psicólogo estadounidense Daniel Chacter En su caso, la memoria procedimental estaba totalmente intacta Es decir, la memoria de habilidades estaba intacta Y prueba de ello es la facilidad o la agilidad que tenía para jugar el golf Frederick había aprendido a jugar al golf en su juventud Y mantenía esta capacidad, esta memoria de realizar esta acción El problema de Frederick era que tenía dificultades para recordar lo que había hecho un momento antes Es decir, no podía aprender nueva información porque padecía amnesia anterógrada Es decir, la dificultad para guardar nuevos conocimientos, nuevos recuerdos Ahora pasamos al siguiente paciente que es el caso de Weyring Weyring fue un paciente que antes de presentar a amnesia era un músico Específicamente era el director en Londres de un importante coro En su caso, una encefalitis, es decir, una inflamación del cerebro Destruyó su hipocampo y parte de los lóbulos temporales y frontales de su cerebro Produciendo un trastorno de memoria severo Weyring sufría amnesia anterógrada y amnesia retrógrada Por otro lado, su memoria procedimental Es decir, como he comentado antes, esta memoria de habilidades Estaba conservada Lo que le permitía tocar el piano con gran destreza Es decir, no perdió esta agilidad, esta destreza de tocar el piano Ahora vamos a pasar a comentar algunas enfermedades que pueden producir el síndrome amnésico Aquí tenemos, por ejemplo, una lesión cerebral bilateral Es decir, de los lados, de los dos lóbulos del cerebro Puede producir síndrome amnésico También una situación de anoxia Es decir, falta de oxígeno en el cerebro Podría producir amnesia Por otro lado, el síndrome de Korsakoff Que este síndrome, la causa más frecuente de este síndrome Es el alcoholismo Es decir, el exceso de consumo de alcohol Las personas afectadas por el síndrome de Korsakoff Tienen dificultades para aprender nueva información Entonces, vemos que uno de los síntomas del síndrome de Korsakoff Es justamente esto La pérdida de memoria También tenemos que una infección podría producir el síndrome amnésico Por ejemplo, un herpes encefálico podría llevar a esta situación Y finalmente, también algunas infecciones víricas Pueden afectar distintas zonas del cerebro Produciendo trastornos de memoria Que podrán ser diferentes según la zona que haya afectado el virus Ahora vamos a pasar a comentar algunas agnesias funcionales Que son aquellas en las que no existe una causa orgánica conocida Es decir, alguna parte del cerebro Que se pueda ver claramente que está afectada Y que pueda estar causando esta agnesia Aquí mencionaré dos Dos tipos de agnesias funcionales Por un lado, la agnesia postraumática Y la agnesia global transitoria Pero vamos a empezar con una definición un poco global De lo que es una agnesia funcional Bueno, las agnesias funcionales también son conocidas como agnesia psicogénica Como he comentado anteriormente Una de las características de este tipo de agnesia Es que no hay una causa orgánica conocida Y por otro lado, las agnesias funcionales presentan generalmente un comienzo abrupto Un comienzo repentino Uno de los primeros síntomas de esta agnesia Podría ser la pérdida de identidad Y además, agnesia retrógrada Es decir, dificultad para recordar memorias Que teníamos guardadas Antes de que ocurriera O que apareciera esta agnesia Ahora vamos a comentar Los dos tipos que he dicho que iba a hablar en este vídeo En primer lugar, la agnesia postraumática Esta agnesia está producida generalmente Por un fuerte golpe en la cabeza En este caso Este golpe hace que se lesione el tejido cerebral Y produce este tipo de agnesia La severidad del trastorno puede variar Desde un trastorno ligero Hasta un trastorno severo Claramente se ve que depende Del impacto de este golpe que nos hayamos dado en la cabeza Podría afectar más la memoria o menos La falta de memoria en este caso De agnesia postraumática Puede durar un corto periodo Por ejemplo, unos minutos Pero también puede durar un periodo de tiempo más largo Podría ser días o semanas Puede producir O en los casos de agnesia postraumática Se puede ver que hay afectación Que produce la agnesia retrógrada Pero también se puede presentar agnesia anterógrada Y suele mejorar con el paso del tiempo Y el otro tipo de agnesia funcional Que iba a comentar Es la agnesia global transitoria Este tipo de agnesia supone Una pérdida transitoria De la memoria a largo plazo De tipo episodico Es decir La memoria episodica Es esta memoria formada Por nuestros recuerdos De nuestra experiencia personal Sobre nuestra historia personal Es decir La persona tiene dificultades Para recuperar La información Vamos a decir Autobiográfica De su vida La agnesia global transitoria Se produce También se ha observado Que se produce Una pérdida ligera De los recuerdos Del pasado reciente Este tipo de trastorno De memoria Suele tener Una corta duración Y se suele Solucionar En poco tiempo Tal vez en unas horas O algunos días El origen De la agnesia global transitoria Puede deberse A múltiples causas Por ejemplo Una migraña O alguna lesión En el lóbulo temporal Las personas Que sufren Este trastorno Se desorientan Y preguntan Repetidamente Dónde están Por otro lado Esta agnesia global transitoria No requiere tratamiento Porque se pasa Relativamente pronto Es decir Es cuestión De esperar Y de tiempo Que se supere Esta etapa De agnesia Ahora Para finalizar Comentaré Algunas técnicas Que se han utilizado Para evaluar La agnesia Retrógrada Es decir Esta agnesia Relacionada Con nuestros Recuerdos Del pasado O vamos a decir Que Memorias Que están guardadas En nuestra mente Antes de que Empezara La agnesia Aquí se han utilizado Cuestionarios Sobre el recuerdo De acontecimientos Públicos Relevantes Ocurridos En diferentes Momentos Temporales Por ejemplo Un evento Relevante Público Podría ser Recordar Los Juegos Olímpicos De Río De Janeiro Del año 2016 A esto se refiere Eventos Que Vamos a decir Todos deberíamos Conocer En cierta forma Y Esto intenta Evaluar Esta memoria Retrógrada Ver si la persona Puede recordar Estos eventos Del pasado Es lógico Que se use Este tipo De eventos Relevantes Públicos Porque Es un poco Difícil Saber Los recuerdos Personales De la persona A no ser Que tengamos Acceso A esta información Por medio De un familiar O alguien Muy cercano Que nos puede dar Información real De la persona Para poder Evaluarlo Entonces En estos casos En los que no Disponemos De información Totalmente Segura De la historia Personal De esta persona Usaremos Eventos Públicos Relevantes Y otra herramienta Utilizada Para evaluar La agnesia Retrógrada Han sido Entrevistas De memoria Autobiográfica Estructuradas Es decir Realmente Entrevistas Trabajadas Para este fin Creadas Específicamente Para medir La memoria O la agnesia Anterógrada Bueno Aquí finalizo Este breve recorrido Por la memoria Y la agnesia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!